Bienvenidos a una nueva video con su amigo Benekapuyol y en esta ocasión vamos a ir con el enigma del 10 de diciembre Pero antes de eso decirles que seguramente después de que suba este video voy a estar en directo jugando ya sea lore u otros juegos Porque quiero probar algunos banners que estuve descargando para ir checando en el stream de elementos De igual manera esto de quiero probarlos para eso me gustaría que pasen para dar su opinión Y también esto de ver como va y ir metiendo comandos ya saben que en estas vacaciones quiero meterle mucho a los directos y demás Y regresar fuerte también a Waku un ratito unas semanitas y estar con todos ustedes para pasar de nuevo tratar de juntar de nuevo a la comunidad Lo cual va a ser después de tanto tiempo de ausencia pero eso es lo que vamos a intentar De todas maneras igual estense pendientes en el canal porque prontamente haré un video en los sorteos entre comillas Y vamos con el enigma Enigma del 10 de diciembre Es fácil tener un cuerpo tan perfecto como el de un dios cuando eres el hijo del propio Yopuka ¿Dónde está el enigma aquí? El anterior no tenía ni pies ni cabeza Acá Dime la respuesta Nunca lo Imaginen Sin duda alguna Voy a decir las mismas palabras del año pasado Wow es un excelente traje la verdad está muy bien y se ve muy bien Ah si esto lo dije hace un año regalaron el mismo traje de hace un año Igual que el de Lloris Bueno Para los nuevos está bien pero sigo pensando que es una tontería Pueden regalar Bueno me voy a callar Porque pueden regalar este traje y regalar uno más O pueden regalar este traje en otro color O pueden hacer cositas para que vayan pequeñas diferentes Pero bueno Están bien los regalos son gratis Y todos los que son nuevos que disfrutan de este regalo Es uno de los mejores trajes A mi me gusta mucho Lo llevo una temporada cuando jugaba Y está muy bien Así que pues no puedo decir nada más La verdad mi traje me gusta mucho Pero de nuevo Es esto de un traje repetido Que lastim Por comprarles Por dar dinero al juego Bueno DJ Y sin más gente Espero que les haya ayudado a resolver este acertijo Tan difícil Y este mismo tan complicado Y pues dicen que yo fui Ana Capoyol Y los esperaré en el directo después de haber subido este video Y nos vemos Adiós